Bueno, vaya semanita llevamos dentro del mercado de criptomonedas, con movimientos, movimientos que interesan a la comunidad del token. Vamos a ver a David Schwartz qué es lo que ha dicho sobre la no presidencia o la no nominación a presidente de Estados Unidos por parte de Joe Biden, que ayer lo hizo oficial. Bueno, primero vamos a ver esa noticia, vamos a analizar también el precio, vamos a ver indicadores. La verdad que el RSI sigue estando muy, muy caliente en este momento, 57 puntos. Estamos en un canal sin tendencia, pero como prosigamos por esta marcha, podemos acercarnos, estamos mucho más cerca de esta zona de sobrecompra de XRP a un RSI bajo en la zona de sobreventa. Primero de todo, vamos a mirar el panorama dentro del mercado de criptomonedas. Hay que decir una cosa importante, mañana empiezan a cotizar los ETFs de Ethereum al contado, lo cual es un evento importante, es un evento alcista en todo caso para el mercado de criptomonedas. Así que se esperan más movimientos de cara a mañana, día 23 de julio. Mientras tanto, XRP se cotiza en los 59 centavos, prácticamente estamos en neutral, 0,23, esto es realmente estar en neutral, no estamos en ninguna corrección, simplemente pues hay una pequeña, una ligera corrección dentro del precio del token XRP, desde los 60 centavos hacia los 59,3, o sea, no hemos corregido ni siquiera un centavo de dólar. Y bueno, pues XRP que en este momento sigue estando bien dentro del gráfico semanal, no es el mejor porque está delante Solana, también tenemos aquí a Dogecoin, pero XRP se encuentra muy parejo, está muy cerquita, AVAX que también la verdad que pega muy fuerte últimamente. Bueno, últimamente no, hubo una temporada muy buena, ahora se ha enfriado y ha vuelto hoy, mira, fijaros, un 12% en el gráfico diario, hoy solamente lleva un 12%, la verdad que es una locura Avalanche. Entonces, vamos a ver cositas, vamos a ver cositas interesantes, lo que ha dicho el CTO de Ripple, David Schwartz, fijaros, el director técnico de Ripple apuesta por la sustitución de Joe Biden por una política pro criptomonedas, y lo que ha dicho David Schwartz ha sido lo siguiente, dice los demócratas, no perderán votos reemplazando a Biden, no hubo votantes de Biden, solo votantes anti-Trump, ahora pueden atraer a votantes preocupados por la capacidad de Biden para cumplir un segundo mandato, ahora también pueden girar de manera creíble en la política criptográfica, esto tiene sentido, no hay votantes anti-cripto, o sea, quiere decir que si se sustituye a Joe Biden, tendrá que ser una persona o un candidato que sea pro-cripto, que impulse las criptomonedas, porque no hay votantes anti-cripto, tendrás que, si eres un demócrata, tendrás que poner a alguien que quiera las criptomonedas, porque si pones a alguien que no quiere las criptomonedas, lo único que va a hacer es fastidiar el país, y bueno, eso sí llega a ganar, porque no se va a llevar votos, obviamente, estas elecciones son las primeras en las cuales influye Bitcoin y influye XRP y el resto del mercado dentro de estas elecciones, y va a ser importante, pues, la política de cada candidato de si quiere adopción o no de criptomonedas, en base a eso ganará o no ganará las elecciones. Ahora bien, vamos a entrar con el análisis del token XRP. Aquí vemos una clara zona de acumulación, ¿vale? Acumulación, consolidación, veis conmigo como desde el día 20 llevamos, pues, más o menos unas 48 horas en un canal bastante estable, ¿no? El precio se estabiliza en este punto, por encima de la resistencia ubicada en los 57 centavos. Si nos fijamos en esa resistencia, bueno, prácticamente llevamos unos 3 días desde el día 19 con el precio por estos valores, ¿vale? Una clara zona de acumulación, una consolidación, perdón, barra acumulación, y vemos que aquí tenemos una resistencia fuerte, la verdad. En los 73, cerca de los 74 centavos, tendríamos la siguiente en los 84, cerca de los 85, volumen, bueno, aquí vemos el volumen como ha caído un poco, aquí vemos un volumen más agresivo en esta zona de aquí, pero bueno, es normal. Y luego también el RSI, que sigue estando, como decíamos anteriormente, bastante activo en los 56 puntos, aún estamos en un canal sin tendencia, pero estamos mucho más cerca de entrar en esta zona de sobrecompra del token XRP antes de entrar en la zona de sobreventa que estaría por debajo de los 30 puntos. Ahora mismo el precio del token XRP se encuentra en una buena tendencia, no está nada mal. La verdad que también no conviene que el precio aumente tanto por esta zona, porque aquí ya es una señal de venta que los traders utilizan para liquidar, por eso el precio muchas veces es frenado cuando se logra ese punto, a no ser que haya una entrada brutal de capital en ese momento, entonces se liquida a todos, se liquida a todos en corto, y lo que hace el precio es empujar, ¿vale? Pero tiene que entrar mucho dinero para superar, pues, esa tendencia, ¿de acuerdo? Tiene que entrar bastante capital. Eso ya sabéis que con eventos importantes como resolución de demanda, ¿de acuerdo? O cuando ya empecemos a procesar los pagos con las instituciones, ¿vale? Ahí ya el volumen será muy diferente al que tenemos ahora mismo. Y aquí tenemos justamente la línea tendencia dibujada, esta es la marcha, ¿no? Que tendría que seguir el token XRP, aquí lo veis, tenemos que seguir por esta línea, de hecho lo estamos, ahora mismo lo estamos cumpliendo, vemos como el precio va sobre esa línea de soporte, y poco a poco vamos intentando mejorar el precio. Lo más importante aquí es consolidación, ¿vale? Consolidación, aumento, consolidación. Aquí veis conmigo como el precio aumenta, se consolida, vuelve a aumentar, hay una corrección, vuelve a aumentar un poco, consolidación. Entonces lo suyo es aumentar nuevamente, consolidar y poco a poco acercarnos hacia la siguiente resistencia, los 73 centavos. Todo hay que decirlo claro, chicos, no nos emocionamos mucho, sinceramente, en este momento hasta que no tengamos claro que la demanda se va a terminar. Hasta que no se acabe la demanda, XRP podrá seguir estando por estos mismos valores, podrá lateralizar entre los 50 y los 60 centavos de dólar, pero lo que sí es cierto es que hasta que no acabe la demanda, XRP no estaría preparado para repuntar significativamente en el gráfico. Primero tiene que acabar la demanda y una vez que acaba la demanda, pues podremos repuntar en ese aquel entonces. Pero por ahora el precio, como digo, va a seguir la misma línea, va a tener pequeñas recuperaciones, pero si queremos una muy buena recuperación, una vez que acaba la demanda, ahí ya es cuando yo estimo que podrá el precio dar ese salto que necesitamos que dé, ¿no? Pero en el momento, tranquilidad, tranquilidad porque el precio puede aumentar, puede irse un 10%, como hemos visto hace una semana, se puede aumentar un 15%, pero el aumento real no es eso, el aumento real es una pequeña recuperación, un más 15, un más 20%, teniendo en cuenta que el precio aún no está ni siquiera en el dólar, es una pequeña recuperación. O sea, no es para mí una tendencia alcista, es una tendencia de recuperación. Pero bueno, poco a poco vamos viendo esos eventos, mañana es un día importante, empieza a cotizar el ETF de Ethereum al contado y vamos viendo poco a poco los desarrollos dentro del mercado de criptomonedas. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo.